Los gabinetes de la familia convertidos en promotores de salud, promotores de vida, brigadistas de salud, en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud, la Policía Nacional, hemos venido compartiendo este mensaje de protección para todas las familias nicaragüenses. Es importante que la gente sepa lo que es el lavado de manos, el lavado de manos que va a ser nuestro muro de contención ante cualquier enfermedad. Además del trabajo que están haciendo ellos, también nosotros tenemos que apoyar. Lamos las manos con jambón bien, cuando uno va al servicio se lava bien para comer, también limpiar la casa, tenerla bien limpita. Bien porque para evitar el coronavirus, porque está diciendo las recomendaciones como cuidarse, lavarse las manos, protegerse la boca. En la medida que cumplamos las recomendaciones, en la medida que atendemos las recomendaciones, en la medida que tenemos comunidades solidarias, comunidades unidas, comunidades informadas, es muchísimo más fácil.